Una exposición colectiva de pintura, escultura, fotografía y técnicas mixtas que nos invita a recorrer intrigantes paisajes oníricos. Fragmentos de anhelos, contradicciones, esperanzas y fracasos se juntan en distintos monólogos que nos muestran un panorama de la vida moderna. Dos jóvenes de distintas clases sociales se enamoran en medio de un México que se enfrentará a retos sociales nunca antes vistos. Descubre desde Internet los secretos de este espacio que resguarda el arte sacro y la memoria artística del Estado. Un escritor rescata a una mujer ahogándose en el mar, iniciando una divertida y profunda historia de amor. Un retrato sobre las relaciones humanas. Figuras de animales y personajes del circo se dibujan de forma lúdica y nostálgica a través de los trazos del artista plástico Amador Montes. Conaculta La balneja La balneja La balneja La balneja